¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus. Atención, importantes novedades sobre la sanción millonaria que está preparando la Comisión Nacional de Mercado contra el gran hermano VIP. Hace unos días os hablábamos de cómo la comisión confirmaba mediante Twitter que estaba poniéndose a trabajar para preparar todas las sanciones previstas en la ley contra los contenidos que fomentasen el odio, que fomentasen el desprecio por razón de género, por razón de haber nacido en otro país y que iban a tener en cuenta todas las denuncias de los diferentes colectivos que se estaban haciendo en las últimas semanas. La realidad es que esas denuncias no solamente van contra el gran hermano al parecer, sino también contra el presentador Jorge Javier Vázquez, contra Sandra Barneda e incluso contra la productora Cepelin Televisión porque consideran que han sido los que han instigado y fomentado estos contenidos, que han permitido todo esto en directo y no solamente lo han censurado, sino también lo han fomentado. Algo que sinceramente es muy novedoso, es una denuncia muy elaborada, una denuncia colectiva, ya os decía, de diferentes grupos y que, atención, hay importantes novedades también sobre la cuantía de estas multas. Siempre hablamos de sanciones de medio millón de euros, de un millón, en Sálvame, en diferentes espacios de Telecinco, pero aquí estamos hablando que por cada infracción la multa podría llegar a millón de euros, es decir, que por cada contenido inadecuado, aislado, sería un millón de euros, nada menos. Y eso hay que sumar también las veces que se haya repetido en los diferentes espacios, es decir, hablamos de cifras de a lo mejor tres dígitos de más de 100 millones de euros, una cifra que no sé si se llegará, pero que podría levantar mucha polvareda en Mediaset y podría hacer un gran terremoto en sus pilares. E incluso se habla de revocar la licencia del concurso en televisión, algo que sinceramente me parecía demasiado y que creo que sería excederse un poco, pero bueno, la ley pone eso, que yo ya veo a la gente haciendo huelga delante de la Comisión Nacional de Mercado para impedir esta sentencia, ¿no? Pero es verdad que se han organizado muy bien en contra del formato y yo creo que van a cambiar un poco las cosas, sobre todo a raíz de todas estas denuncias en lo que contenido se refiere, ¿no? ¿Vosotros qué pensáis de todo esto? ¿Comentar o opinar? ¿Creéis que se ha pasado Telecinco este año con Gran Hermano? ¿O simplemente que la gente está muy susceptible con todo esto? Compartid el vídeo para que se sepan estas cosas, dadle a like y nos vemos en un próximo Videolog. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo, dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme, visita también mis vídeo diarios. Tienes cadena con JoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!